de AMG. Realmente algo que nos sorprendió cuando la visitamos con Oscar Tuma, la calidad, la calidad en todo sentido y un poco los costos que tiene tener un auto, un Mercedes, hecho por AMG. Vamos hasta ahí. La ciudad de Alpaterbach, situada a pocos kilómetros de Stuttgart, alberga una de las plantas más importantes de autos deportivos de calle y de competición, que es AMG. Esta firma nació en 1967, cuando Hans-Werner Aufrecht se cansó de su trabajo en el departamento de ensayos de Time Advance y puso su propia empresa. Aufrecht se había dado cuenta de que existía una fuerte demanda insatisfecha de propietarios de autos de Mercedes-Benz que querían tener un Mercedes un poquito más rápido, ¿no? Así nació AMG, que viene de unir las iniciales de los apellidos de Aufrecht, del primer socio de este que se llama Melcher, y de la ciudad que es Grosspack, sede inicial de este emprendimiento. En lo que se refiere al automovilismo deportivo, AMG debutó en el año 71, a las 24 horas de Spa-Francorchamps, con un 600 SL, un CEL, 6 litros 900, que tenía 400 caballos. El tema es así, usted anteriormente se compraba un auto, AMG lo desarmaba y lo preparaba. Hoy, directamente usted pide un auto, Mercedes le manda a la carrocería AMG, que la gente de AMG prepara el motor, todo lo que usted quiera, motor, suspensión, llantas, cubiertas, digamos el equipo que usted quiera. Y puede tener un clase E como este que estamos viendo ahí, con 354 caballos, que es el auto que nosotros manejamos, ¿no? Claro, que también lo puede pedir con un tapizado distinto, un volante distinto, la radio para un lado, la radio para el otro, más equipo de música, menos equipo. Un auto totalmente personalizado. Un auto exclusivo, claro. Le decía en el inicio de este bloque que... El motor solamente, retocar el motor, cuesta 60, 70 mil dólares. Todo es la auto, una fortuna incalculable. Bueno, hasta aquí fuimos y empezamos a visitar la fábrica, donde, por ejemplo, nos encontramos con este señor que nos dio una envidia terrible, ¿no? Bueno, mire, él es el encargado de hacer todas las maquetas de todos los autos que se producen en AMG. No le cuento las ganas de hacerme el distraído y venirme con uno. Moría por eso, ¿eh? En AMG también se produce, se fabricó en tan solo ocho semanas, este Mercedes-Benz, que es el CLK de Gran Turismo, un auto en el que tuve la suerte de sentarme. Y hay también ese auto, ese Gran Turismo, ese que veíamos recién a la izquierda, es un auto de calle. Usted lo puede también comprar como auto de calle. Claro que como auto de calle, los que corren en el Gran Turismo cuestan un palito, un palito. Pero es un auto de 700 caballos de potencia para andar ahí por la calle, con algunos silenciadores, como lo vimos recién. Realmente un auto fantástico. Ese que hacía las maquetas, bueno, tenía las maquetas de todos los autos del DTM de Turismo, una cosa de locos. El CLK ese también. Vimos en detalle cómo se armaba cada uno de estos autos. Y lo que vamos a ver ahora es el clase E. Un E, 550, 354 caballos de potencia. Ese es un pedazo de monstruo que tuvimos la suerte de manejar. Este auto está basado en la clase E de Mercedes-Benz, al que se le ha incorporado un motor V8, tres válvulas por cilindro, 5.439 centímetros cúbicos, tiene inyección electrónica de combustible, y le dije recién 354 caballos. Caja de velocidades de 5 marchas automática. Con la caja automática, acelera de 0 a 100. Mira la suspensión que durita ahí cuando bajo el cordón. Tac. ¿Eh? Bueno, caja automática, acelera de 0 a 100 en 5.7 segundos. La velocidad máxima en Alemania, ustedes saben, está limitada a los 250 kilómetros por hora, pero no le quiero contar cómo llega a esa velocidad. Es una cosa infernal. Por las autopistas nos dimos el gusto, porque en algunos lados, en Alemania, en estas autobahn, la velocidad también es libre, ¿no? Así que en donde era libre lo pusimos. A 250 le diría que va como un auto normal, 120, 130. La sensación es la misma. Tiene amortiguadores de gas en las cuatro ruedas. Atrás, el sistema de suspensiones Multilink con barra antirrolido. Por supuesto que tiene control de tracción, frenos ABS, control de estabilidad. Y llantas de 18 pulgadas con neumáticos. Dos 35 por 40 adelante y dos 65 por 35. 35 le estoy hablando del talón, ¿eh? De la altura de la llanta hasta el piso. El peso es de 1710 kilos. Un pedazo de monstruo total. Acelera tanto y va tan rápido, pero tan, tan rápido, que uno se olvida tranquilamente de que el auto tiene caja automática. Encima es caja de 5 automática, así que va como una trompada por todos lados. Es uno de los gustos que alguien se puede dar si tiene muchísima plata. No tener un Mercedes-Benz, tener un auto muy especial, muy personal, con un motor de este tipo, ¿no? Realmente un auto lindo para manejar, muy lindo para manejar. Fue un placer haberlo hecho y le quiero agradecer, por supuesto, a la gente de Mercedes-Benz, que nos hizo toda esta gestión para estar en AMG y para conocer a AMG. Vamos a ir a un corte. Mientras usted está viendo con nosotros de qué manera se van armando estos autos de Mercedes-Benz, imagen que nosotros generamos ahí en Alemania, le vamos contando también que vamos a ir viendo marca por marca cómo están participando prácticamente todas para Le Mans. Una carrera que ya no tiene puntaje para ningún campeonato del mundo, pero que definitivamente ganar las 24 horas de Le Mans es ganar la carrera del año, ¿no? El CLK LM, esta es la denominación que tiene por Le Mans, es un auto probado y evolucionado hasta el límite. La nueva versión de este Mercedes-Benz presenta un perfil mucho más afilado, mucho más bajo, para intentar aprovechar al máximo las largas rectas del circuito francés. El motor es un V12, tiene 6 litros 900, entrega una potencia de 560 caballos para esta carrera, a un régimen de 800 vueltas menos que lo que se usa para una carrera un poquito más corta, ¿no? Mientras crecía la evolución del auto, se iban conociendo también la nómina de pilotos que iba a estar participando para Mercedes-Benz en Le Mans. La tripulación titular en el auto número 35 es de Bert Schneider y Klaus Ludwig, mientras que Jean-Marc Muñon y Christophe Bouchot conectan con el auto 36. En la etapa final de la preparación se sumaron Mark Weaver y Ricardo Sonta en el segundo auto. Para esta carrera, para Le Mans, Mercedes-Benz probó este auto por más de 100.000 kilómetros pensando justamente en ganar Le Mans. La carrera francesa tiene un recorrido, depende de la velocidad, pero entre 4.000 y 4.800 kilómetros. Y se estuvo trabajando durante meses para lograr una puesta a punto. Bueno, en los próximos programas también le vamos a estar mostrando la preparación física. Bueno, ahí están prácticamente descansando, pero es parte de la preparación física. Le vamos a estar mostrando también los distintos equipos que están trabajando para Le Mans.